Todo personaje es una proyección de un pedazo de tu personalidad, porque es lo que conoces, entonces es como lo puedes hacer. Pero obviamente el chichico es como la parte más tímida, conservadora y torpe que existe de mí. Algo así. En el set de Revista Cosas está Raúl Santana. Nos lo conocemos como chichico, pero ahora queremos hablar más sobre Raúl y vamos a conocer un poco más de él. Así que bienvenido, un millón de gracias, es un privilegio inmenso tenerte acá. A ver, tienes como enchufe TV casi 20 millones de seguidores. ¿Qué te dice esta cifra? Miedo. ¿Por qué? Porque es mucha responsabilidad con 20 millones de personas que me están viendo. Y TV todos los domingos, y TV todos los días porque se repiten los videos. Pueden a pincharlos. Claro, pero es súper chavo. Es muy gratificante saber que mucha gente no tiene la capacidad de cuantificar su trabajo o cuánto a la gente le gusta su trabajo. Nosotros tenemos la bendición y la maldición de poder hacerlo. ¿Por qué bendición? ¿Por qué maldición? Bendición porque sabemos, o sea, son 20 millones de personas que les gusta tanto que dijeran, me voy a suscribir, voy a estar pendiente de esta gente, que es lo que hace. Pero también tienes 20 millones de potencial personas que no les guste. Y que igualmente el internet les da esta opción de poder decir lo que piensan sin consecuencias. ¿Cómo sientes esa presión? No es presión, a mí es más fastidio. Sí, es que es verdad, no es presión, es fastidio. No, no. O sea, cóctico, no es fastidio. Es presión en el sentido de que tenemos que hacerlo bien. ¿Entiendes? Porque, o sea, yo también puedo reconocer que, ok, el contenido está bien hecho, pero esta gente suele ser hater, entonces no me importa. Ahí es cuando me fastidio. Porque yo, ¿por qué, bro? No, o sea, si tú supieras todo el trabajo que cuesta hacer un video para que vean así. Ay, estuvo bonito. O sea, ahí es cuando te frustras y dices. Pero, obviamente también es cuando ves y dices, no, eso no estuvo bien. Entonces ahí obviamente entiendes por qué le están diciendo. Y yo me frustro porque digo, pero si no veo cuando estuvo. Yo mis sketches casi no veo. Ahora recién veo los primeros, sí, tipo 2013, 2012. Pero yo compra cuando no lo he visto dos veces. No más. No más. No más. Excitazo. Bueno, salgamos un poco de enchufe de TV. Cuando no eres chichico, ¿quién eres? Raúl. ¿Cómo es Raúl? Chuta, Raúl es bien complejo. Depende el humor en el que esté. Paso trabajando, básicamente. Ahora en mi canal este año. Me voy a dedicar mucho más a eso. Paso, ¿qué más? Editando, grabando, pensando. O viendo películas o series para tener como idea. Conceptos, viendo YouTube un poco. No mucho. La verdad no consumo YouTube casi. ¿Cómo se traba un productor, por ejemplo? Chuta, Raúl es súper estricto. ¿Exigente? Es muy, muy buena gente, pero es muy estricto. O sea, es de esas personas de que si llegaste tarde una vez, dices, ok, está bien. Pero la segunda vez ya te voy a hablar. Y la tercera es como, gracias, no vengas más. Porque no puedo encontrar con esa gente para trabajar. Pero cuando soy bueno es como, soy de esas personas que digamos, yo sé que es el cumpleaños de una persona en el set. Así que estemos grabando en la mitad del desierto, yo sé que, ok, va a haber un pastel. ¿Cómo le gusta esa persona? Porque es su cumpleaños. Entonces es como, soy como así extremo, pero es como se necesita hacer para que en un set las cosas funcione. ¿Y cuándo te conectas con esta otra faceta más estética del maquillaje? ¿Cómo es Raúl, maquinista? ¡Uh! Ahí la disfruto full. Es que es súper divertido. Es como pintar un cuadro con una cara. Entonces es como, más que técnica y eso que es. Porque se debe explorar como, ¿qué pasa si pongo esto con esto en la cara? ¿Y qué pasa si le pongo con una brocha, con una esponja, con mi mano, con una espátula, yo qué sé, con un pelino? Pero, o sea, es como, esa es la parte creativa manual que tengo. Entonces es como... ¿Te analizas mucho a través del maquillaje? ¿Mucho de lo que tú eres? Sí. Sí, sí puedes ver mucho de lo que yo soy. O sea, el maquillaje, el problema de eso es que me demora mucho lo que soy perfeccionista. Entonces es como que yo me puedo pasar tres horas pintando un labio para que quede insimétrico. Y si es que salió mal, aquí vamos a borrar y borro toda esta parte y vuelvo a maquillar todo este pedazo y ahí sí vamos otra vez de la boca. O sea, tiene que estar bien. ¿Y maquillas básicamente para televisión? ¿Para todo? ¿Para internet? Para lo que sea. No, no, es que en persona soy maquillista, solo me gusta el maquillaje y lo hago. Ah, tu pasión. Pero no es que tenga un título o nada, yo aprendí en YouTube, viendo todo lo que sé. Tienes 30 años, Raúl. Casi 30. 30, perdón, 29, sí. Sí. ¿No has logrado todo? No. ¿Qué te falta? He logrado cosas que no pensé que iba a lograr y que nunca estuvieron en mis planes de lograrles, pero que es tan cool. Todo lo que he querido, creo que no lo he logrado todavía. Faltan muchas cosas para hacer. Quiero dejar algo. Si tengo esta capacidad de poder llegar a tanta gente, de influir a tanta gente, especialmente los jóvenes, los chamos. Estamos hablando de 9, 17 años. Quisiera enseñarles. Porque una gran cosa que yo, y yo crecí en menos de uno. O sea, a mí me gusta mucho aprender. Me gusta mucho aprender. O sea, yo soy de las personas que si no tengo nada que hacer, me pego cinco documentales seguidos de mi televisión mientras como tal día. Porque así soy. Pero sí me gustaría como enseñar a la gente porque una cosa que me doy cuenta últimamente es que la evolución tecnológica puso a nosotros, a nuestra disposición inmediata, mucha información. Que solo la usamos para cuando tenemos que usarla, como el colegio, la universidad o el trabajo. Y nos puso también mucho contenido que no es información, que no educa. Y ahí es cuando viene el choque de estas generaciones y tenemos la generación que viene que no sabe ir sin un teléfono. Y que ven esos videos donde la gente se come canela y se ríen. Pero, y la generación nuestra. Entonces, yo quisiera dejar como esta cuestión de enseñar. Ahora que hablas de lo mediático y de dejar algo aprovechando la capacidad de influir que tienes, esto de la fama y de ser mediático, ¿qué le ha añadido a tu vida, a lo personal? Me dio el entender, o sea, me encanta eso de como artista siempre tiendes a ser depresivo. Porque sí somos artistas depresivos, porque si no, no podemos conectarnos con las emociones. Y, y si te da esto de, qué miedo, o sea, todo lo que vas a hacer está sobre una lupa y es muy chuto, ojalá salga bien, y si no sale bien, ¿qué vas a pasar? Pero te da la certeza de que tienes de esa gente que de verdad te apoya porque le gusta lo que haces. Y todo el tiempo te están diciendo, eres talentoso, dale que tú puedes, esto me encantó, o tal vez puedes mejorar de esta forma. Y es súper cool eso. Pero también me dio, sí, la inseguridad de que todo el mundo igual está comentando y está criticando todo. Entonces, como, subes una foto así, ¿por qué? O sea, subes una foto con un familiar y es como, ¿quién es de esa fea que te está besando? Y hay algo que te ha quitado. Ahí hay algo que te ha quitado tu vida. Sí, me quito a mi privacidad un poco de mi tranquilidad, porque sí es como ir por la calle y escuchar todo el tiempo. Es que sí es feo, por favor, no lo hagan. Me ponen paranoico. Es que de verdad, tú vas caminando y escuchas para atrás. Y de ahí, por ahí, como tres cuadras, después de alguien se atreve a gritar. Y chichica, ¿sabes? Son tres cuadras más de allá, por qué gritos ahorita. Pero eso, pero... Pero lo que más me gusta es eso. O sea, con la gente, el hecho de que la gente te pueda decir como que le gusta de verdad. Raúl, ¿empezaste? Creo que simultáneo a la actuación, estudiar medicina y arquitectura. No. ¿No? A ver, yo acabé el colegio. Mientras acabé mis dos últimos años de colegio, estudié música. Tengo mi tecnología en música. De ahí, saliendo de eso, no sabía qué hacer. Y fue cuando me dijeron, estudié medicina. O sea, estuve como un pre, no más. La verdad, medicina, o sea, lo que conozco es porque más mis tíos son médicos. Y me gusta mucho como enterarme de muchas cosas antes de leer o mucho, pero per se no es que estudié medicina. Arquitectura sí, el pre y un año de arquitectura. Y de ahí me boté y me vine al Incine. Y ahí en la actuación. Y ahí me quedé. Y la verdad, yo vine al Incine a ser director. Pero ahí descubrí que soy muy mal director. O sea, no soy un buen director. Podría ser bueno si es que lo practico, tal vez, pero no me llamó tanto la atención tampoco. Pero ahí me dijeron como, ah, mira, puedes ser actor. Empecé a incursionar en un gusto full. ¿Tú crees en la suerte? O sea, sí vendría a ser suerte. Pero creo que hay momentos precisos donde las cosas pueden pasar. Y lo creo porque yo no iba a ser chichico. Ese día en el set decidieron que yo iba a ser chichico. Yo no era chichico. Yo era otro personaje. Yo era otro personaje que simplemente tenía un texto. Y porque no era, el texto decía que era gordo, mi personaje. Y me dijeron, no, pues no puede ser. Y ahí Jorge me dijo, no, 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 no. Raúl, tú eres chichico porque yo te quería. Y porque, o sea, él me castió como chichico desde el inicio, pero en todo el proceso de la producción, hubo ahí todo un drama. Y a la final, el lado del set me dijeron que no era chichico, yo era Ramírez. Y dije, ok, todo bien. Aquí estamos. Seis años después. Seis años después con chichico y en este momento con Raúl Santana. Quiero pedirte que hagamos un ejercicio antes de cerrar nuestro encuentro. Y es que te imagines a chichico y a Raúl tomando unas cervezas. O un niño herido. Chico está borracho ya. Ya está botando el piso. ¿Qué le diría el uno al otro? Raúl le diría gracias. Gracias porque no esperé que a partir de ese sketch, porque realmente el primer sketch es el de los estudiantes de su pletorio, esa es mi primera aparición de chichico. No esperé que a partir de ese sketch, que sale ni dos segundos, tres segundos tal vez, el personaje, la gente le gustó tanto que ahora tiene todo esto que tiene. Entonces es como gracias. Gracias porque mucho más allá del personaje es como gracias porque es mi trabajo. O sea, porque de verdad cada año es más difícil para mí hacerlo. Es como te sigues alejando del adolescente que eras. O sea, ya estoy que a 15 años del adolescente que era yo. Entonces es como 15 años de poner, retroceder para acordarte cómo se siente y poder actuar. Entonces es como, es cada vez más difícil. Pero es muy chévere también el poder brindarle a la gente el hecho de que tengan un héroe. Porque al final eso es el chichico. Es el que nunca se da por vencido. Aunque todo le salga mal. El mal sigue ahí. Y eso es lo que a la gente le gusta. Que se ve reflejado en él. Porque quisieran que salga mal. Aunque todo vaya mal. O sea, torpe, tímido y conservador. Y todo ahí. Y la suerte confabule. Nunca se brinda. El chichico, ¿qué le diría? Que todavía hay más. Así que tranquilo. Eso. El 2018 para ti fue una montaña rusa. Sí, todavía sí. Y quisiera que nos cuentes un poco sobre qué te enseñó ese subir y bajar emocional que fue como la base de... Claro, a ver, o sea, lo que pasó fue que me dio un episodio súper grave de ansiedad y depresión porque yo no había dejado de trabajar en 6 años. No mentira. Desde hace 13 años. O sea, yo empecé a trabajar en los 16 años y no paré de trabajar hasta hace 5 meses. Porque el doctor me dijo que si no paraba me morí. Esa es justamente la parte de Raúl. La de, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Entonces no importa. Si no dormimos, no comemos nada. Y por 13 años eso sí pasa factura. A la final también lo que pasó fue como el hecho de seguir creciendo en enchufe. Todos tus compañeros siguen como yéndose a más lados, ¿me entiendes? Como la Erika está ahorita bien con su canal y está en Italia. La Natalia está más ligada al teatro, a la publicidad y está en el equipo de guión. El Jorge está más dirigiendo películas en el exterior. Igual a veces están en enchufe, actuando, dirigiendo. Mi Romano está allá. Y de pronto volver a reunirse para trabajar es como... Y con gente nueva. Y con nuevo cast. Y con nuevos... Y con un presupuesto muy apretado, es como estresante. ¿Cómo enfrentaste estos episodios? O sea, la cuestión fue que era demasiado estrés. Porque de verdad era mucho trabajo, ¿sabes? Hacer una temporada de enchufe es mucho, mucho, mucho trabajo. Bueno, estamos hablando nosotros del año pasado, logramos aproximadamente casi 300 horas para hacer un año entero de temporada, que eran 3 por 2 o 36 videos. 36 videos que realmente hicimos, grabamos. Pero fueron más de 300 horas de trabajo. Y... Y nada, pues solo un día exploté. Ya no podía. O sea, de verdad, llegó un punto en que yo no podía ni siquiera estar en el set. O sea, yo llegaba al set y estaba estresado, me quería alargar, me acababa una cajetilla entera en un día. O sea, yo solito. O sea, yo estaba ya dejando de fumar. O sea, yo estaba ya dejando de fumar, me dejando de enterar. Me dolía aquí. Me entrolaron las manos. De verdad, me estresado. Era un punto en que ni siquiera era útil, ¿cachas? Porque me quedaba así. Y solo estaba tan enojado con todo lo que estaba pasando en ese momento que no podía pensar en qué podíamos hacer. Y yo era el jefe. O sea, yo era decir que estoy a cargo. Es mi responsabilidad de todo el mundo. ¿Cuál fue la voz que te llamó la atención? El doctor. Y decidiste darle... Cuando fui al doctor, porque estamos grabando el sketch de Halloween de la casa en lugar. Ese día yo llegué, estábamos de ahí. Y de ahí me empecé a sentir súper mal. Y se me fue como, ok, me voy al doctor. Los chicos se quedaron aquí. Ya me maté al doctor. Ese rato me hizo un aritocardiograma. Me revisó la presión. Todo. Y me dijo como, no, tienes que ir a dormir. Tienes que ir a descansar. Porque estaba súper mal. Sudaba. O sea, de verdad sudaba. Pero era como, me estaba aquí sentado y estuviera así todo sudado. Y bueno, empecé a ir a la terapia con una psicóloga. Me empecé a mandar como ejercicios. Empecé a cerrar cosas que la verdad, también por el mismo hecho de estar tan ocupado, a veces dejas tu vida personal de lado y tu vida emocional. Y siempre era como, ah, pasó tal cosa que es súper grave. Pero todavía no pasa nada, tengo que seguir más cosas. Y todo eso se fue acumulando. Hasta que solo... Y de ahí lloré en tres días. Seguidos. Así como, ah, tres días seguidos que no paraba de llorar. Y solo cuando dormía no lloraba. Y de ahí, de afer a la psicóloga, me tomé mi tiempo libre. Empecé a hacer otras actividades manuales que no había hecho. Empecé a ver más documentales que no había hecho hace años. Empecé a salir. De ahí me dio toda esta etapa de depresión que no quería salir. Porque aparte de salir de un ritmo de vida tan acelerado, que trabajas 18, 16, 24 horas al día a veces, a no hacer nada. A levantarte a las 7 de la mañana y estar, ok, no tengo nada que hacer. Me siento en mi sillón a ver tele hasta las 7 de la noche y de ahí me viendo y me duermo. También te deprime. Entonces, ahorita recién estoy como mejor porque estoy con todo esto del canal. Este año el canal ya no va a ser solo un video. Va a ser 5 videos a la semana. Entonces, y me emociona mucho porque tienen como muchas temáticas. Lunes de maquillaje, martes de vlogs, pero más que vlogs va a ser como enseñanza. Hablar de droga, de hablar de cosas que importen. Que la gente se entere. Miércoles, bueno, ahí sí vamos con el contenido challenge y esas cosas. Jueves tenemos reviews de comida y el viernes tenemos una mezcla de todo. Hay desde... Ahora, el primer video que sale el viernes es un video sorpresa que es mi mejor amigo el negro eligió un tatuaje y me hicieron. Y yo no lo vi hasta el final. Ya está aquí el tatuaje. Tienen que ver el video para que vean qué es. Y hay covers de música, vamos a estar haciendo muchos viajes este año. Quiero, como estamos consiguiendo los vicios para muchos viajes, o sea, quiero hacer lo que no he hecho por hacer el chufre. Muy bien, muchas gracias Raúl por la transparencia, muchas gracias por la honestidad. Una maravilla tenerte acá en casa y que haya muchas ocasiones más. Ojalá. Muchas gracias.